El ganador de la encuesta de la semana pasada, como habrán adivinado por el título del video, fue Xanatar. Así que hoy les voy a contar todo sobre este observador de aguas profundas. Cuando el gremio de ladrones de aguas profundas fue erradicado de la ciudad, otro más secreto tomó su lugar. Esta fue la organización criminal llamada el gremio de ladrones de Xanatar. Pero sus principales actividades son la venta de esclavos, asesinatos a sueldo y extorsiones. Xanatar es un observador que vive escondido en alguna parte entre las alcantarillas de aguas profundas. Nadie sabe exactamente dónde y controla su gremio desde las sombras. Los miembros de esta organización criminal eran trabajadores independientes, todos contratados temporalmente a través de varios intermediarios. Así que eran pocos los que sabían sobre la existencia de Xanatar o del hecho que es un observador. Quienes trabajan en este gremio son los indeseables de la sociedad, los parias y rechazados que no podrían ser contratados en ningún lugar honesto, así que los miembros se caracterizan por ser crueles y despiadados. Aunque el gremio trabaja por dinero, lo que más deseaba conseguir Xanatar era información. Se dice que su biblioteca guarda secretos y puntos débiles de todas las personas poderosas de aguas profundas. Ahora bien, debajo de la superficie de aguas profundas y cerca de bajo montaña existía un puesto de avanzada del imperio neceril, que de a poco se terminó convirtiendo en una pequeña ciudad llamada Puerto Calavera. Este no es un lugar muy bonito que digamos, y su principal comercio es el contrabando. En el año de las siete baratijas, que sería el año 1205 del computador de los valles, llegó a Puerto Calavera un observador llamado Kiruke Skye, al que podaron el ojo porque May Wazowski ya estaba tomado. Él vio, con sus ojos, que había una gran oportunidad comercial con el tráfico de esclavos. Y siendo observador, encantar personas le sale bastante bien. Así que usó sus habilidades mentales para esclavizar a cualquier persona desprevenida que se le cruzase. Poco a poco fue creciendo su poder y su fortuna, y creó una organización criminal conocida como los agentes del ojo. En una época en que el negocio no le estaba yendo muy bien que digamos, el ojo empezó a hacer circular rumores de que se iba a retirar, que iba a viajar a otro lugar, que estaba enfermo y que bla bla bla. Pero en realidad seguía controlando a los agentes desde las sombras. Pasaron los años y la gente se olvidó que el observador había existido. 150 años después, los agentes del ojo eran una organización temida y respetada en Puerto Calavera. Y el ojo seguía vivo, aunque muy viejo, y había perdido dos de sus ojitos tentaculares. Pero había adquirido mucho conocimiento y sabiduría, y su hambre de poder nunca disminuyó. Buscando expandir su imperio, se enteró de la existencia del gremio de ladrones de Xanatar, y se puso a investigarlo. Estuvo 10 años buscando información al respecto. Y por buscando información, me refiero a tirarle en cantar a distintos criminales de aguas profundas, hasta que llegó a la conclusión que Xanatar también tenía que ser un observador como él, pero de una colmena diferente, así que estaba todo mal. El ojo quería apoderarse de la organización de Xanatar, pero ya no era tan fuerte como en sus años mozos, así que manipuló a otro observador de Puerto Calavera, Uz, para que vaya a pelearle a Xanatar. Después de una feroz batalla, Uz murió. Pero dejó a Xanatar muy malherido, así que el ojo aprovechó eso para rematarlo. El ojo les dijo a todos los del gremio de ladrones que él era el nuevo Xanatar, transformando el nombre en un título honorífico. A los miembros del gremio no les importó mucho el cambio de administración, ya que la gran mayoría no conocen a Xanatar y ni siquiera saben que es un observador. Años después, los líderes de aguas profundas, cansados de lidiar con el gremio de ladrones, contrataron a un grupo de aventureros para que destruyan a este Xanatar. Y así murió el ojo. Pero no Xanatar, porque el título pasó a otro observador. A lo largo de los años, varios observadores se fueron pasando el título de Xanatar, algunos matando a sus predecesores, algunos cediendo el puesto. El penúltimo Xanatar, que originalmente se llamaba Isulctur, pertenecía a un grupo de cinco observadores, pero medio que no le gustaba mucho su trabajo, en especial la parte de tener que quedarse escondido en las alcantarillas y tener que ocultar su identidad. Así que pidió que lo reemplace a algún otro observador del grupo. Su sucesor fue un observador más joven llamado Sushax, que estaba súper emocionado por ser el nuevo Xanatar. Y lo primero que hizo cuando subió el cargo fue ponerse a leer todos los libros de la biblioteca, para poder llenarse de conocimiento. Este es el mismo Xanatar que publicó la guía de Xanatar para todo, donde recopiló toda la información que cree saber. En cuanto a su personalidad, es igual de paranoico y arrogante que cualquier observador. Pero no es tan muy cuerdo que digamos. La criatura que más ama en el universo es un pez dorado llamado Silgar. Es su mejor amigo y compañero. Y si algo le llegase a pasar a Silgar, se pudre todo pero todo. Así que cuidadito con meterse con el pez dorado. Lo que no sabe Xanatar es que la esperanza de vida de un pez dorado es bastante corta. Y cada vez que Silgar muere, alguien del gremio se apura en reemplazar al pescado con otro pez dorado parecido, para no despertar la ira del observador. Así que tanto Silgar como Xanatar terminaron siendo títulos honoríficos. Esta fue la biografía de Xanatar. Si les gustó el video, denle like, suscríbanse al canal si no lo hicieron y dejen en los comentarios qué otro video de Lore sobre D&D les gustaría que haga. En la descripción del video dejé una encuesta con tres opciones para que voten y elijan cuál va a ser el video de la semana que viene. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!